Dentro del módulo de aprendizaje en el tramo 1 hemos visto muchos aspectos del aprendizaje individual. En este segundo tramo, en los minutos que restan, vamos a tratar de explicarles de una manera sucinta la dimensión social del aprendizaje. El complejo proceso por el cual se logra el aprendizaje ha tratado de explicarse a través de numerosas teorías teniendo en cuenta a la persona solista. Las personas construyen activamente el conocimiento mientras interactúan con su ambiente. El constructivismo social considera muy importante el factor entorno social. Definir el enfoque social es complejo, puede llegarse a entender como todo lo que envuelve al yo. En la zona que rodea al yo se hallarían los tres modos de crear relaciones interpersonales, la apertura del yo a la interacción con el otro mediante el empleo de instrumentos y la aceptación de normas. Rolpea concibe a la cognición humana distribuida más allá del ámbito del organismo propio, abarcando a otras personas, apoyándose en medios simbólicos y aprovechándose del entorno y de los artefactos. De esta manera se considera a la persona más el entorno como un sistema donde todos están asociados en la cognición. Según Wenger, la teoría social del aprendizaje tiene cuatro premisas. Somos seres sociales, el conocimiento es una cuestión de competencia, conocer es cuestión de comprometerse de una manera activa y el significado es lo que debe producir el aprendizaje. Rodríguez y Feliu definen competencias como conjuntos de conocimientos, habilidades, posiciones y conductas que posee una persona y que le permiten realizar exitosamente una actividad. Para aprender necesitamos integrar el significado que es una manera de hablar de nuestra capacidad individual y colectiva, la práctica, o sea, el aprendizaje del saber hacer, comunidad, donde nuestra participación es reconocible como competencia e identidad, o sea, el cambio que produce el aprendizaje en nosotros. La teoría social del aprendizaje engloba todo. Podemos decir que no deja a cabo suelto, por lo tanto, para comprenderla, debemos tener una mente amplia. Iniciamos con el eje vertical, luego seguimos con el horizontal y finalmente los dos ejes diagonales. En el eje vertical tenemos por un lado la estructura social, que son las instituciones, las normas y las reglas sociales, y por el otro lado la experiencia situada, que corresponde a la dinámica cotidiana, la improvisación y la espontaneidad del aprendizaje. En el eje horizontal tenemos las teorías de la práctica, que se ocupan de la actividad cotidiana, por medio de la cual los grupos organizan y coordinan sus actividades, y las teorías de la identidad, que se ocupan de la formación social de la persona. En el eje diagonal conectamos la colectividad y la experiencia de la subjetividad, destacando de esta forma la dualidad inseparable de lo social y lo individual. Por un lado tenemos diversos tipos de configuración social y por el otro la naturaleza de la individualidad. Finalmente, el eje poder-significado, poder basado en consenso o como acuerdo que confiere autoridad, y por el otro teorías del significado que intentan explicar cómo las personas producen significados por su cuenta, supone cuestiones de participación social y de relaciones de poder de una manera fundamental. Aprendizaje cooperativo o colaborativo. Ambos tipos de aprendizaje poseen contrastes que los hacen diferentes. El aprendizaje cooperativo pertenece a la vertiente piagetiana del constructivismo, en tanto que el aprendizaje colaborativo responde a un enfoque sociocultural. En la cooperación las tareas están divididas jerárquicamente en actividades independientes, por lo que los resultados están en la cabeza de un coordinador, mientras que en la colaboración se piensa más en la coordinación de una actividad de manera sincrónica en pos de un objetivo. Responsabilidad y control. En el aprendizaje cooperativo la responsabilidad es distribuida y coordinada por un responsable, en tanto que en el aprendizaje colaborativo la responsabilidad es compartida, todos para uno y uno para todos. Otra de las diferencias es que en el aprendizaje cooperativo lo que importa es el resultado, mientras que en el aprendizaje colaborativo se le da mayor énfasis al proceso que al producto final. En este enfoque la construcción del conocimiento es el resultado de un trabajo grupal. Los grupos cooperativos persiguen el aprendizaje fundamental o básico, ejemplo matemática o historia. Por el contrario, el aprendizaje no fundamental obtenido a través del razonamiento y del cuestionamiento es el que se adapta mejor a los grupos colaborativos. Ken Raffi ve los dos enfoques como si fueran lineales y sostiene que el aprendizaje colaborativo está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo termina. Esto puede ser visto como un continuo que pasa desde un sistema muy controlado a un sistema centrado en el estudiante. En resumen, el aprendizaje colaborativo tiene múltiples ventajas, pero también algunas dificultades. Lo más destacable es que estimula la autoevaluación del individuo como del grupo, fortalece el pensamiento crítico y los sentimientos de solidaridad. El advenimiento de la era digital nos exige nuevas maneras de acceso, procesamiento y manipulación de la información, potenciando la construcción colaborativa del conocimiento y la inteligencia colectiva como una nueva dimensión sociocultural.